Amigos y amigas del Qplay, en este momento está retirándose Martín Barrio Nuevo, absuelto. Ese fue el momento en el que se retiró. Se realizó dos vallas. Uno por el estacionamiento subterráneo y otro por la puerta principal para tratar de evadir esto. Recién veíamos en imágenes cómo se retiraba el doctor Martín Barrio Nuevo que fue declarado absuelto por la justicia. El día de mañana a partir de las 8 y media se va a presentar la doctora Natalia Paez a pedir que se le entregue el frasco con el intestino perforado. Veíamos en imágenes nada más cómo se retiraba el doctor Martín Barrio Nuevo. Subiéndolo a un patrullero de la policía de Catamarca. Por otra parte, en el estacionamiento subterráneo se ingresó una camioneta polarizada donde estaba la duda, ¿no? Por dónde iba a salir, por dónde lo iban a retirar. Por eso fue que se armó cordón policial de los dos lados. Alicia González tenía cinco hijos. Fue en el año 2016. Seis años después la justicia resolvió que lo declararon. Y se han desreendido del crimen absuelto. De la causa caratulada como homicide culposo. Ella me la volví a matar. Ella me la volví a matar. Ella me la volví a matar. Ella me la volví a matar la calle del crimen. Si yo le hago algo a ella ustedes me van a venir contra a mí y... Pero contra él que no la volví a matar. No porque ellos además vienen por ahora. A los que no hay que泣irar del marquillo. El chico que está llorando en imágenes Es uno de los hijos de Alicia Tenía 15 años cuando sucedió este hecho Ahora nos encontramos en vivo En Leo III Donde hace instantes nada más se terminó La policía lo retiró Al doctor Martín Barrio Nuevo Sigue habiendo un cordón policial No, Sammy Para las personas que recién se conectan Vamos pasando en limpio toda la información En el día de hoy la justicia absolvió Al doctor Martín Barrio Nuevo Por la mala praxis a Alicia González En el año 2016, en el mes de octubre El día de mañana La doctora Páez Que es la abogada de la familia de Alicia Se va a presentar a las 8 y media De la mañana Para pedir Que se le entregue el frasco Que tiene Con la parte Del intestino perforado La familia pidió Por favor Que se haga eso Que se le pida el frasco Con la parte del intestino Para mostrar En lo que va en el transcurso De la mañana y del mediodía Tuvimos la posibilidad de hablar Junto al esposo de Alicia Y también junto A la abogada De la familia Queremos agradecer A todas las personas Que en este momento Nos están acompañando En esta conexión en vivo En esta transmisión Desde Leo III Donde hace minutos Nada más Se retiró Del lugar Martín Barrio Nuevo Todavía sigue habiendo Un cordón policial Gracias por ver el video Gracias por ver el video bueno, vamos a ir cerrando este móvil en vivo que estamos realizando desde el lado tercero en este momento ya se está por retirar el cordón policial el único que salió fue el acusado el doctor Martín Barrio Nuevo todavía falta que salga el abogado defensor del doctor Martín Barrio Nuevo más de 400 personas tenemos conectadas en este momento a la transmisión en vivo queremos agradecer a todas esas personas que nos están acompañando en esta transmisión después de 6 años la justicia dio una resolución donde se definió que el doctor Martín Barrio Nuevo debía ser absuelto esta definición generó malestar en todas las familias donde en el momento que se que se dictamina esta resolución se generan inconvenientes dentro por parte de la familia al enterarse que y la persona acusada de la mala praxis de Alicia González quedaba totalmente absuelta vamos a ir cerrando este móvil en vivo desde Leo III donde vimos en imágenes de este inicio de la transmisión como se retiraba el doctor Martín Barrio Nuevo queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan gracias por sus comentarios y nos vemos en una próxima transmisión y nos vemos en la próxima transmisión